Estamos con Gabriela Sánchez, referente de Ningún Hundimiento Más. Gabriela es hermana de Gustavo Sánchez, que fue el capitán del busque pesquero Repunte, hundido el 17 de junio de 2017, cerca de Rawson. En este hundimiento hubo 10 víctimas, de las cuales hubo 7 desaparecidos, 3 fallecidos y 2 sobrevivientes. Gracias. Gabriela, muchas gracias por haber venido. Gracias a vos, Lucas, por invitarme. Gabriela, bueno, hace prácticamente 24 meses que pasó lo del Repunte, la tragedia, el desastre del Repunte, y en realidad ha salido a la luz el desastroso estado de la flota pesquera. Contanos un poco. Sí, como vos decís, a partir del hundimiento del Repunte, nosotros decimos que hubo una bisagra, un cambio, porque las familias enseguida nos unimos, nos juntamos. La primera marcha se hizo a los 4 días del hundimiento, 3 días, el día 20, y no la organizamos nosotros. Un grupo de marinero subió una consigna de juntarse todos a las 11 de la mañana en el puerto de Mar del Plata, y fuimos todas las familias y, bueno, ahí nos empezamos a conocer. Pero ahí ya llevamos un cartelito que decía ningún hundimiento más. Y nos tomamos los teléfonos y quedamos en contacto. Yo creo que ya, no sé, a los 3 días después ya teníamos la página, habíamos armado un Twitter. Ahí habíamos convocado nosotras, las mujeres del Repunte, a otra marcha. ¿Y qué pasó? Nos comenzaron a hablar, en el mismo momento, en la primera marcha, los obreros navales comenzaron a contarnos en qué estado había salido el Repunte. ¿Cuántos años tenía el Repunte cuando salió? El Repunte, mirá, llegó a la Argentina en el año 65, usado, con un hundimiento anterior, o sea, más de 50... Chatarra. Nosotros decimos, el hundimiento del Repunte sacó a la luz todo lo que está mal, porque realmente el Repunte es ejemplo de todo lo que se hace mal, no solamente prefectura, porque acá no hay un solo responsable. Claramente, Caputo, que es el armador, el dueño de Ostramar, el dueño del Repunte, es el primer responsable, él y sus hijos. Pero luego está Prefectura. Prefectura permitió salir un barco en pésimas condiciones. ¿Por qué? El Repunte había estado parado durante cuatro años y recién en el 2017, a mediados del 2017, salió a navegar. Salió a navegar armado con todas las otras chatarras que tiene Caputo tiradas en el puerto de Mar del Plata, lo sacó. ¿Por qué? Porque él perdía el permiso de pesca. Claro, y el permiso de pesca vale más... Exactamente. ...que un barco. Exactamente. Es lo que más vale. Entonces, como ya no le justificaba más la inactividad, él tenía que sacarlo. Cuando sale el primer viaje, llegan a Madryn con una de las bodegas. Ese video está subido en la página de Ningún Hundimiento Más. Uno de los marineros en ese momento lo grabó y dice, miren el barquito chatarra. Estaba... Se ven las gaseosas flotando. O sea, adentro tenía agua. A ellos, ¿sabes qué? Le dijeron que era un tanque de agua dulce. Bueno, lo solucionan, salen a navegar. De los siete viajes que hacen antes del hundimiento durante el 2017, vos fíjate que siete viajes nada más hicieron, cuatro viajes entró el barco roto. En el último viaje que hicieron a Merluza, que fue en abril, entró con un rumbo. Un rumbo es cuando el casco se abre... Una grieta. Exactamente. Y le entra agua del mar. Ahí cómo lo arreglaron. Le hicieron un parche superpuesto. Que eso después, cuando uno pasa todo esto, vienen y te dicen, eso no se podía hacer. La prefectura no podía haber permitido que el barco saliera a navegar al sur, a la temporada del langostino, con ese parche superpuesto. Ese arreglo se tenía que haber hecho en dique seco. Pero lamentablemente todas estas cosas las supimos después. Ellos tampoco lo sabían porque siempre la pregunta del que no conoce cómo es el puerto de Mar del Plata o cómo se maneja el tema de los barcos, dice, pero ¿y cómo? Se subieron a un barco que estaba tan viejo que estaba... En realidad, todos los barcos. El 80% de los barcos está igual. Esa era la pregunta porque en realidad el repunte muestra todo lo que está mal, como decías vos, pero desgraciadamente no es el único. No. El promedio de antigüedad de los barcos de nuestra flota pesquera anda en 60 años. Sí, es altísimo. Mirá, es uno de los promedios... Es uno de los promedios más altos del mundo. Es eso que te iba a decir. Ningún país permite eso. No. Mirá, pasan un montón de cosas acá con el tema de la pesca. Porque la pesca parece un tema que fuera privativo solamente de los empresarios de la pesca, de los que trabajan y de nadie más. Nosotras también queremos romper con eso. Porque la pesca y el recurso que tiene el mar es de todos los argentinos. El Estado concesiona, le da a los privados estos permisos de pesca para que pesquen, pero es un recurso que es de todos nosotros. Por eso tenemos que tener otra mirada hacia la pesca. Aparte, es una de las exportaciones donde más divisas entra al país. Y manejada por un grupo de empresarios que pone a piachere los funcionarios que ellos quieren. Entonces, cuando vos decís, nosotros a los pocos días que pasó el hundimiento del repunte, mirá, pedíamos en nuestro pedido tres cosas. La primera era que no abandonaran la búsqueda. Porque nosotros teníamos la esperanza de poder encontrar alguno de los cuerpos. Porque sabíamos por los dos sobrevivientes que ellos todos habían saltado. La segunda era asistencia a los familiares de las víctimas, que le dieran asistencia psicológica y asistencia económica. Psicológica porque te puedo asegurar, Lucas, que cuando uno pasa una cosa así, tu mundo, tu vida, como la conocías, nunca más la tenés. Y hacer el duelo de un desaparecido es terrible. Bueno, nosotros lo hacemos así, como podemos, en la calle, para poder salir de eso que te parte al medio y que no te permite poder seguir con tu vida. Y la tercera cosa que pedíamos eran cambios estructurales para que no se volviera a repetir. Fíjate, ya al quinto día habíamos escrito este petitorio. ¿Cambios estructurales a qué te referís? Renovación de la flota, por ejemplo. Renovación de la flota, seguridad para los trabajadores, que las inspecciones se hagan como tienen que hacer, que prefectura cumpla el rol que tiene que cumplir. Y el otro, el Consejo Federal Pesquero, que es ese ámbito del que nadie habla, ahí donde se decide todo lo que pasa en la pesca, que el Consejo Federal Pesquera cumpla el rol que tiene que cumplir. Porque yo ahora te voy a contar, el primer eslabón del hundimiento de una cadena larguísima de corrupción que permitió que el repunte se hundiera. El primer eslabón comienza ahí, en el Consejo Federal Pesquero. Pero volviendo al tema anterior, te quería contar por qué es tan importante esto de ese petitorio. Cuando una Elena de Lago se lo quiere entregar al intendente de Mar del Plata, ¿sabes cuál fue la respuesta del intendente? ¿Qué tengo que ver yo con el puerto? Por eso, vuelvo a lo anterior, y por eso te digo que es un grupo pequeño y real el que maneja todo lo que tiene que ver con el puerto, con la pesca, con la producción, con lo que se pesca, con lo que no se pesca. El Consejo Federal Pesquero, ¿por qué es tan importante y juega un rol, pero esencial en todo esto? Porque es quien, nosotros tenemos una ley de pesca que recién se sancionó, se dictó en el 92, y recién se reglamentó en el 2000, 2001, después de la crisis de la merluza, después cuando ya no tuvimos más recursos, la merluza estuvimos casi a punto de perderla en el 90. Y la ley se vuelve a modificar en el 2004 y con otra modificación más en el 2006. Y este Consejo Federal Pesquero es parte de esa ley. Este Consejo tiene un cuerpo colegiado donde hay representantes de las provincias que tienen litoral marítimo, y está después un representante del Poder Ejecutivo, del Ministerio de Relaciones y Culto, y creo que ahí son todos. Es ese cuerpo colegiado que se junta. Y hay un secretario que es el presidente, digamos, del Consejo Federal Pesquero. La justificación de inactividad del repunte, durante cuatro años, vos leés las actas, se las justificaron, pero de una forma que vos decís, es imposible que esto lo justifique. Porque Caputo decía, no me llegó el motor de tal lado, pero en la otra tenía el motor, pero el astillero, no sé qué le pasaba. En la realidad lo que pasaba era que el repunte estaba tirado, eso lo sabe todo el mundo, tirado, abandonado, sin hacerle absolutamente nada. Cuando él ya se vio tan ajustado, porque hasta el CIMAPE, que es el sindicato de marineros de pescadores de Mar del Plata, fue a firmar para hacerse veedor de los trabajos del repunte, bueno, cuando esa última justificación de inactividad, ahí, bueno, lo sacó el barco en cualquier condición. Pero ahí, cuando firmaba, firmaba el sobrino de Caputo, y decía, en realidad, decía, no, en este momento, cuando van a tratar algo sobre el repunte, yo me excuso. Pero todos sabemos cómo se maneja. Si el Consejo Federal Pesquero aceptó esto de que el repunte saliera en estas condiciones desastrosas, está claro que es el primer eslabón, pero no se puede quedar ahí sola la responsabilidad. Ah, digamos, ahí estuvo mal hecho todo. Todo, todo, todo. Prefectura nunca tendría que haber permitido salir de ese barco. Exactamente. Una cuestión, mirá, esencial. Lo que pasa es que volvemos a lo mismo. Si es más caro el permiso de pesca que el barco, también es más caro, para decirlo mal y pronto, el permiso de pesca que la vida de los trabajadores. Vale mucho más para Caputo el permiso de pesca que la vida de tu hermano, por ejemplo. Sí. Y yo digo algo que es duro, pero que es tremendamente real. El hundimiento de los barcos es un negocio redondo, redondo para los empresarios cuando muere algún trabajador. ¿Por qué? Si no muere ningún trabajador, la RT, o sea, no la RT, la aseguradora que tiene asegurado el barco, sospecha que lo mandó a hundir, porque son todas chatarras. En cambio, cuando hay muerte de algún trabajador, no. Ahí no investigan nada. Dan por hecho que o hubo una falla humana, o hubo un problema meteorológico, o vaya a saber qué cosa, porque nunca se investiga nada. Entonces, el empresario cobra el seguro en dólares, tenía un barco viejo para desguace, va a tener un barco nuevo, sigue manteniendo el permiso de pesca, le aumentan la cuota, porque cada uno de los barcos tiene una cuota, se le aumentan por ese tiempo que él no pudo navegar. Y después, el día de que las viudas cobran, o en el momento, bueno, que todavía, como decíamos recién, a 22 meses todavía no han cobrado, las aseguradoras les pagan a las viudas lo que les corresponde, y luego tienen la pensión. Vos pensá para el empresario, tenías un barco viejo, tenés un barco nuevo. No tenés ninguna responsabilidad en nada, porque ellos no son... Mirá, hasta ahora, hasta hoy, con la carátula que tiene la causa del repunte, no hay ni uno de estos personajes que yo te nombro, ninguno llamado a declarar. No fue... Y además, todos los familiares de los siete desaparecidos todavía no recibieron la pensión, no recibieron indemnización, no recibieron nada, porque, digamos, volvemos a lo mismo, es más importante el permiso de pesca que la presunción de vida de un trabajador. Exactamente. ¿Y qué pasa? El empresario te dice, no, está muerto, está desaparecido. El Estado te dice, no, pero yo no tengo un cuerpo, no está, ¿dónde está? Bueno, en ese gris, en ese limbo, ahí quedamos las familias de los desaparecidos. Sobre la renovación de la flota pesquera, hoy vas a estar en el Senado, donde se va a presentar este proyecto. En realidad, este proyecto se viene trabajando desde el año pasado, pero ahora se unió a otro proyecto que tiene que ver con industria naval. ¿Por qué? Sí, el Fodín. Exactamente. Porque en enero, el 15 de enero, el presidente Macri, luego de sus largas vacaciones, fue al sur a reunirse con los empresarios de la pesca y dijo ahí, anunciaba que sacaban un crédito de 500 millones, que parece un chiste porque para un barco con eso no hacemos ni dos barcos. 500 millones, y que ya comenzó a circular el borrador de un decreto de necesidad y urgencia para la modernización de la flota pesquera. Cuando uno dice, o sea, nosotras venimos luchando hace 22 meses, estos cambios estructurales justamente tenían que ver con la renovación de la flota y que se cambien los barcos, vos decís, bueno, sacó un DNU con la modernización, vamos bien. Sí, en los títulos vamos bárbaros. Pero cuando vos leés ese decreto, es peligrosísimo. Mira, primero, se pone en vigencia en el 2040. Un decreto de necesidad y urgencia que va a estar en vigencia en el 2040, 21 años después. Luego, los empresarios pueden poner este permiso de pesca, que es sobre lo que todo se mueve, como garantía para sacar créditos para poder comprar un barco nuevo. Ahí ya vemos, o sea, es una aberración jurídica, porque no es posible que alguien que tiene una concesión de un recurso, que nuevamente te vuelvo a decir, es de todos los argentinos, lo pueda poner como garantía para tener un bien privado. Claro, es una locura, están poniendo un recurso nuestro. Pero eso está en el DNU. La otra cosa peligrosísima es que permite la entrada de barcos usados nuevamente. Esto nos pasó en el 90, esto nos pasó... O sea, cuando yo te digo que el repunte entró usado a la Argentina, esto es de uso y costumbre, de que puedan traer los barcos pesqueros de Europa, ¿por qué? En Europa todos los barcos pesqueros tienen caducidad. A los 15 años se vence el uso y te dan 5 años más de plazo para que vos lo puedas cambiar. Entonces, a los 20 años vos tenés un barco de 20 años que no sirve para nada, allá es chatarra. Entonces, ¿qué haces? En algún lado lo tenés que meter. ¿Lo vas a desguazar? No. Entonces, no es casualidad que hayamos tenido el G20 y que Macri haya salido a sacar este DNU y que dentro de un artículo del DNU salga esto de nuevamente poder traer barcos usados a la Argentina. No es casualidad. Nosotros tenemos uno de los caladeros más importantes del mundo. Yo estoy haciendo mi tesis doctoral sobre el tema de los funcionarios de pesca y ayer leía cómo en el 97 la Unión Europea cerró su caladero y bajó todo lo que tiene que ver con la pesca porque ellos ya lo habían liquidado. ¿A dónde vinieron todos estos barcos con el acuerdo con Europa? ¿A dónde vinieron? Aquí. Hicieron, casi exterminaron la merluza Jupsi y así quedamos. ¿Y qué nos pasa ahora? Ahora tenemos la fiebre del oro rojo. El langostino. El langostino. Hay que pensar todas estas cosas en procesos y dentro de una mirada integral y amplia. Si nosotros no pensamos que detrás de todo esto está el langostino, no lo vamos a entender. ¿Por qué no es casualidad que el repunte se hundiera a 15 días de haber salido para la temporada del langostino? El rígel se hundió el año pasado a 9 días de haber salido para la temporada del langostino. Yo te digo, Lucas, tengo terror al primero de junio. Tengo terror. ¿Sabes por qué? Porque comienza otra temporada y cada año, hace cuatro años que esto viene, o sea, hay una cantidad de langostino que ni los expertos, porque estuvimos reunidos con expertos del INIDEP, no saben por cuál es la causa. Pero, ¿qué hacemos los argentinos? Nosotros no, nuestro gobierno, porque tenemos que decir las cosas como son, porque nosotros estamos al revés, luchando para que esto no pase. El gobierno, ¿qué está haciendo? No poniendo control, dando, o sea, porque ahora si fueron, en la primera temporada, no recuerdo exacto, pero suponte 70, la siguiente 100, en esta van 120, estamos haciendo un impacto sobre el recurso tremendo. Sí, que apunta a lo mismo que se hizo con la marluza UCI de dejarla al límite del caladero. Y la necesidad esta, perdón, de ponerle tangones a cualquier, tangones son los brazos laterales. Sí, que se usan para pescar langostino. Exactamente. La arte de pesca específica de los langostinos. A cualquier barco, el repunte nunca había ido a pescar langostino. Al repunte le pusieron los tangones del Don Luciano, que es otro barco de la empresa, no le hicieron la prueba de estabilidad y lo largaron. Todo apunta, digamos, a generar ganancia para la empresa y peligro para los trabajadores. Así es, así. Una de las cosas que han, una de las tantas cosas que han conseguido, como ningún unimiento más, es el centro de asistencia a la emergencia, que eso está avanzando. Sí. Contanos un poquito. Mirá, eso para nosotros es importantísimo, porque una de las características que hemos tenido las mujeres del repunte es que siempre, o sea, marchamos y estamos en la calle de forma muy fuerte. O sea, es un lugar que nosotros consideramos que a partir de esa visibilización de las marchas hemos conseguido un montón de cosas. Pero aparte de la demanda, siempre presentamos proyectos. Este proyecto tuvo que ver con, fuimos a un congreso y conocimos a la gente de la Universidad Nacional de Mar del Plata, de Psicología de la Emergencia, y vimos cómo trabajaban ellos en todo lo que tiene que ver con emergencia. Y dijimos, ¿cómo puede ser que esto no lo tengamos nosotros? En lugares, ciudades, mucho más chicas las tienen. Se trabaja en la prevención, en el antes, en el durante, cuando es el momento de la crisis, y en el después. Decíamos, esto lo tenemos que tener para trabajar en el antes, ¿en qué? Capacitando a los capitanes, a los prefectos, a los que tienen que estar en el momento de la emergencia, a tomar las decisiones que tienen que tomar. Que sean de una forma correcta, para poder manejar las emociones, para poder manejar todo lo que tiene que ver con eso. Eso sería la parte de la capacitación que trabajarían ellos. En el durante, esperemos que no pase, pero ya pasó con el Rígel, y ellos hicieron toda la asistencia psicológica. Adonoren, todo el grupo de extensión de la Universidad Nacional de Mar del Plata, lo hizo Adonoren. Trabajó 400 horas, trabajaron ellos. Y en el después, tiene que ver con un equipo interdisciplinario, para que atienda las necesidades de las familias de los desaparecidos. Porque hay muchos lugares, pero ¿qué pasa? Nuestra realidad es como muy específica. Esto que te decía del certificado de presunción de fallecimiento, tardamos casi un año en saber cómo se tramitaba, porque estaba la ley. Sabíamos que estaba la posibilidad, porque antes recién se daba el certificado de presunción de fallecimiento a los 5 años de desaparecido. Ahora es a los 6 meses, pero nadie sabía cómo se hacía. Claro. Nadie sabía. Una abstracción, digamos. Exactamente. Otra cosa, y esto ya está, tenemos el lugar destinado, que está el consorcio portuario, dio el lugar, y ahora el ministro Sarkis y Tizado se van a hacer cargo del presupuesto, de lo que tiene que ver con los profesionales, porque nosotros no queremos que trabajen de forma voluntaria, porque ellos están preparados. O sea que lo que faltaría sería la erogación de los salarios. Mínimo, porque el equipo está. Y otra cosa que es muy importante, que nosotros conseguimos, que eso sí que se lo arrancamos al gobierno, porque fue lucha y lucha, es la Comisión de Investigación Independiente. Eso es importantísimo. En todas partes del mundo funciona una comisión de expertos, independiente de qué, independiente de la prefectura, e independiente de la justicia. Y de las empresas. Tal cual. Entonces, ahí ellos dicen, bueno, nosotros decimos, acá con el repunte pasó esto, esto y esto. Y es importantísimo, porque a partir de eso, se pueden hacer prevenciones, se puede decir, bueno, si esto falló, cambiemos tal cosa, si faltó la capacitación de los... Bueno, lo que haya sucedido, podemos trabajar para prevenirlo. Que en realidad, si vos te pones a pensar, todo lo que nosotras hacemos tiene que ver con los que siguen. Gabriela, te agradecemos mucho la presencia, bueno, y esperamos que salga bien la presentación del proyecto, digamos que se lleve a buen puerto. Ojalá, ojalá. Y que se haya una renovación de la flota. Muchísimas gracias, Gabriela. Gracias a vos, Lucas, por este espacio y por este tiempo que nos diste. Así que para nosotros es muy importante difundir toda nuestra lucha. Gracias. 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 Gracias.